Una oficial de la policía local de Dolores fue atropellada por un motociclista que quiso evitar un control vehicular. Estaba cumpliendo funciones en la esquina de las calles Carranza y Buenos Aires, en el marco de los controles que se realizaban para garantizar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Afortunadamente, la joven se encuentra bien y el motociclista fue identificado a pocos metros del lugar donde la atropelló.